Música Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la igualdad entre mujeres y hombres es un asunto primordial que debe estar plasmado en la norma a fin de eliminar la discriminación hacia las mujeres. Debemos reconocer que a pesar de los grandes avanzos en la materia, nuestras acciones aún resultan insuficientes para erradicar las prácticas sociales y culturales que reproducen el machismo y los estereotipos en la sociedad mexicana. Los estereotipos conducen a los prejuicios y a la discriminación. Como sociedad, debemos hacer un esfuerzo por eliminarlos en cualquiera de sus manifestaciones, ya que estigmatizan a las mujeres atribuyéndoles características, rasgos y comportamientos que las colocan en una situación de desigualdad frente a los hombres. Mahatma Gandhi, un gran pensador y luchador social, al cual le guardo especial admiración, expresó lo siguiente, La mujer es la compañera del hombre, dotada con la misma capacidad mental. Si por fuerza se entiende poder mental, poder moral, entonces la mujer es infinitamente superior al hombre. Si la no violencia es la ley de nuestro ser, el futuro está con las mujeres. El escuchar estas ilustres palabras de Mahatma Gandhi nos deja una profunda reflexión sobre una sociedad en la que no deben existir factores de desigualdad. Por el contrario, la complementariedad de la mujer y el hombre es lo que permite a una sociedad encontrar la armonía y la sincronía en un desarrollo integral, tanto a nivel individual como también a nivel colectivo. En el pleno siglo XXI, desafortunadamente, en México aún encontramos señales de una sociedad estereotipada, en la que se muestran las mujeres con roles definidos por su género, lo que indudablemente constituye un acto discriminatorio y vulnera sus derechos humanos. El Estado mexicano está obligado a velar por los derechos e igualdad de todas y de todos los mexicanos. Así lo establece nuestra Carta Magna y las leyes que de ellas se derivan, las cuales prohíben toda forma de discriminación por género que atente contra la dignidad humana o menoscabe nuestros derechos y nuestras libertades. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en México las campañas publicitarias desarrolladas por las autoridades federales incluyen contenidos sexistas en los que invisibiliza a la mujer o se le asignan estereotipos discriminatorios. Asimismo, este Programa de las Naciones Unidas afirma que durante el año 2010 el 75% de las campañas de la Administración Pública Federal tuvieron enfoques contrarios a la igualdad de género. La gestión gubernamental debe conducirse bajo una visión de género, respetando los derechos humanos de las mujeres y dándoles el lugar que se merece, por lo que la difusión que haga el Estado mexicano en su publicidad sin duda debe sujetarse al principio de igualdad de género. Con la aprobación de este dictamen, compañeras y compañeros, damos un paso más en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las mujeres, al establecer que toda la publicidad que emplea el Gobierno para promocionar y difundir campañas deberá estar alejada de estereotipos o de contenidos sexistas, y que éstas sean de carácter permanente. Todo esto con la finalidad de cumplir con el espíritu constitucional de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todas sus manifestaciones. Nueva Alianza dará su voto a favor del presente dictamen, ya que nuestra convicción y nuestro compromiso es apoyar todas las medidas legislativas que abonen el respeto a los derechos humanos de las mujeres y que fortalezcan la igualdad de género en nuestro país. Nos sentimos profundamente orgullosos en Nueva Alianza de ser el único grupo parlamentario con el que 50% de sus integrantes son mujeres y 50% de sus integrantes son hombres, y ser también el único grupo parlamentario en este órgano legislativo que cuenta con una coordinadora, la maestra Sanjuana Cerda. Este principio de igualdad que debe convertirse en una acción de gobierno permanente y eficaz que garantiza a las mujeres el ejercicio de sus libertades. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias, muchas gracias, diputado presidente.